El collar es una tira de caucho y la pegamos con silicona y ya está. Para las manillas utilizamos una tira de cuerina y las unimos con caucho. Aquí cometimos algunos errores. Primero intenté pintar la camisa con pintura de anasol, pero no cogió bien sobre la tela y el resultado fue horrible, porque además de eso olía horrible a pintura. Luego intenté hacer la parte negra pegando trozos de cuerina, pero se formaban arrugas inmundas y además se despegaba casi solo. Hasta que al final apareció en mi mente la imagen de esta milagrosa pintura para tela. Así que compré algunas, coloqué de nuevo las cintas y con tres capitas de esto fue más que suficiente. En otro cartón trazamos una línea de 10 centímetros y sobre esta otra de 15. Suena como una de mis fantasías sexuales. Y las unimos formando esta sensual figura Recortamos usando nuestras potentes habilidades y lo pintamos de rojo, pasión. Le pegamos dos pedazos de hilo caucho, cada una de las cuales también pintamos. Y nuestro disfraz ya tiene unas épicas canilleras. Y nuestro disfraz ya tiene unas épicas canilleras. Para completar el disfraz utilizamos una licra roja. Bueno ya solo nos falta unir todas estas cosas y tendremos un super disfraz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!